No debí pasarme esa luz roja, oye, porque también ese camión me estaba tapando la visión. Jefe, ¿qué tal? Disculpe, jefe. Oye, soy yo. Lady. Buenas tardes. Ay, 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 esto es una coincidencia, ¿qué? Oye, ¿qué falta? Me comí una luz roja, pero te juro que no me voy a ver a pasar, ¿ya? ¿No has estado siguiendo? Negativo. Un compañero me estaba trasladando a tu taller y justo te vi. Ah, felizmente, porque no estoy yendo para el taller, estoy yendo para mi casa. ¿Y por qué no me llamaste? Prefiero que sea así. Ah. Toma, esto es para ti. ¿Qué es esto? Léelo cuando estés a solos. Ay, 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 una cartita de amor a la antigua. Bueno, ahora, dame tus documentos. ¿Y eso como para qué? Joel, acabas de confesar que te pasaste una luz roja. ¿Por qué? Las normas son las normas, ya. Apura, apura, apura. Proceda, señor, proceda. Rápido. ¿Soy yo? ¿Cómo es, señor? Tus documentos. ¿O firme? Espérenme. Redondo, 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 redondo. La suscrita, suboficial Lady Matute, técnica de tercera 31599683, respetuosamente, se presenta, saluda e informa. Después de una exhaustiva evaluación de los eventos ocurridos en las últimas semanas, y tomando en consideración los encuentros mantenidos entre ambas partes, además del ósculo que nos dimos el día de ayer, procedo a expresar mi deseo de clasificar la naturaleza de nuestra relación actual. ¿A Caracas? ¿A Caracas? ¿Qué me está queriendo decir? ¿Qué me está queriendo decir? Suboficial Lady Matute, técnica de tercera 3159968. O sea, que lo que Lady quiere es eso. Claro, es eso. Y está siendo clara, ¿no? Porque si no, me estaría diciendo lo contrario. Y no me está diciendo lo contrario. Si no, al contrario, se me está diciendo lo que ella expresa. O sea, está siendo clara. O sea, yo supongo que sigo, bueno. O sea, sigo. O sea, yo sin entender nada, Dios mío. ¿Por qué? Mucho palabreo, mucha vaina. No se entiende, pe. ¿Quién es el más sabio ando acá en la casa? Claro, para que me meto una ayudada, pe. ¿Y? ¿Entendiste? Es bastante clara, solo que está escrito en lenguaje técnico. Ya, pero ¿qué dice, pe? Dice que tienes un día para definir tus sentimientos y darle una respuesta. ¿Quieres saber si son novios, salientes o amigos cariñosos? O sea, que mete presión a pesar de que quedamos en que la cosa iba a fluir. ¿Qué más dice? Nada más. ¿Nada más? ¿Qué, tanta vaina para que digas solo eso? Ahora, lo que me prometiste. Mañana, pe, Junior. Es que no tengo sencillo, ¿está bien? Joel, me lo prometiste. Pero no te molestes, pe, Junior. Mañana te voy a dar cuál es el problema. ¡Ah! ¡No! Venga, venga, venga. Anda, anda, anda. Vaya, vaya, vaya. Una lástima. Una lástima a la juventud de hoy en día. Solo piensa en plata nomás, en billete. Hablando de pensar, ¿ahora qué le voy a responder a la suboficial de tercera Lady Matute? ¿Qué opinas, Asparín? ¿Y tú pensabas que esto iba a fluir? Se suponía que teníamos que fluir, ¿sí o no? Era lo que tocaba. Pero esta chica es distinta, pues, hijo de él. Es tomba. Policía. Policía. ¿Qué cosa crees? ¿Por qué policía me va a obligar a mí a revelar mis sentimientos? ¿Es así, sí o no? El amor es un proceso. Exacto. Mira. Aparte toca de salir de una relación bastante complicada. Ah, sí, Asparín. Eso es verdad. Ahora. ¿Sabes qué? Voy a hablar con ella y le voy a dejar bien y claro mis sentimientos. Eso. ¿No? Las cosas como son, ¿sí o no? ¿Qué crees? ¿Por qué policía que tiene la pistola? ¿Pero yo le pongo las balas? ¿O no? Buena suerte. No, no la necesito. Joel. Usé la opción de citas ciegas en desesperado.com. Hola. No sabía que eso existía. O sea, no es a ciegas, a ciegas, a ciegas. ¿No? No, no, no. La cosa es que tú ahí llenas tus datos todos y ellos te pueden apagar con una persona. Con la condición de que tú no subas fotos tuyas. Por eso se llama citas ciegas. No, no, no. No seas malo, pero hiciste una monstra. Así como Pancho. ¿Cómo va a ser, pe? ¿Cómo va a ser? ¿Qué estás hablando? Yo he estado más de una hora llenando todos mis datos. ¿Qué me gusta? ¿Qué no me gusta? Y ellos me han dado con Cassandra. Ah, como tú eres exquisito. Cassandra. Así se llama tu manche. Cassandra no tiene nombre fea, ¿o no? No, no. Tiene nombre de batalla, sí. De batalla, sí. Bueno, manito, suerte con Cassandra. No la necesito, ¿ah? Ay, 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 muchacho. ¿Estás aprendiendo rápido? Sí, ya verás. Ay, suerte con esto. ¿Veí tu carta? ¿Y? Muy bonita. Eres muy ordenada. Sabes que has llevado a Copito, ¿no? O sea, tu caligrafía muy bien, perfecta. Tus signos de admiración, ¿no? De exclamación. Tus signos de interrogación también. Bastante bien, ¿eh? Bastante chévere. Los dictongos, los triptongos. Todos los tongos, ¿no? Tu punto y coma. Tu punto final también. Tus dos puntos. Perfecto. No me refería a eso. Me refiero a tu respuesta sobre lo que te planteé en la misiva. Cuando yo te dije que dejemos que esto fluya, yo me refería a que todo tiene que ser a su tiempo. ¿Me entiendes, no? O sea, ni tiene que ser muy, muy rápido ni muy lento. Esto tiene que ser como un chiquitín, ¿no? O sea, ¿me entiendes? A ver, Joel, fluir no es demasiado claro. Yo soy una mujer práctica y me gustan las cosas directas y transparentes. Así que respóndeme sin rodeos. ¿Qué significo para ti? ¿Soy solo un vacilón? No, no. ¿Entonces piensas que podemos tener un futuro juntos? Yo... ¿O prefieres estar soltero y no rendirle cuentas a nadie? ¿Es eso? No, 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 tampoco, tampoco, no. ¿Entonces no sé por qué te cuesta tanto decirme lo que sientes? Te voy a decir la verdad, ¿ya? Ok. A mí me gustaría ser tu enamorado, pero... La firme. Wow, eso no me lo esperaba. Me pareció un poquito apresurado, pero... Ah, total. Ah, pero admito que me gustas mucho. Así que... Me voy a aventurar. Está bien, acepto. Quiero hacerte enamorada, Joel González. Oye, Tito, de verdad, gracias. Gracias por la oportunidad, ya vuelvo. Gracias a ti, Félix. Chambear acompañado es otra cosa. Claro, y no va a ser. Bueno, ponte a jalar gente, que tenemos que llenar el micro. Ay, ay, yo mismo soy. Nueva Loma Canadá, la Marina Juárez. Oye, Félix, ¿qué te pasa? ¿Por qué hablas así? No quiero ser mi voz de cobrador, Petito. No, no, no. Así no se va a subir nadie. Tienes que ser tú mismo. Ya, ya, está bien. Yo mismo voy a ser, ya. Nueva Loma Canadá, la Marina Juárez. ¿Qué tal decir? Otra cosa. Ah, y porque acá se venía preparado, ¿ah? Don Gilberto me sencilló y ahí estoy listo para dar vueltas, ya. Bien, Félix, vamos a hacer un buen equipo. Sí, oye, Tito, yo hasta he pensado en asociarnos, ¿dí? Claro, yo puedo dejar la vigilancia y me dedico al transporte público, ya, ¿vuelte? ¿Cómo sería? Imagínate, nos damos un par de vueltas y después descansamos con sus chelitas, su musiquita y luego viene la siesta de rigor. ¿Qué más se puede pedir, Tito? Nada, no se puede pedir nada más, Félix. Bueno, ya, voy a ser que nadie me quedó, ¿sabes? Ya. ¡Gracias!